En el mundo de la música, el término leyenda no debe de usarse a la ligera. Sin embargo, nuestros siguientes invitados pueden considerarse verdadera leyenda dentro del mundo de la sevillana. Les hablo de un grupo muy longevo, yo creo que el más dentro de este estilo, Amigos de Gine. Estamos en un sitio mítico, con un grupo más que mítico diría yo. Un recorrido extensísimo. ¿Cuál crees que ha sido la clave de Amigos de Gine? Creo que fue el invento que tuvieron los cuatro primeros compañeros que fueron los fundadores del grupo. Crearon un estilo nuevo y de ahí arrancó todo el mundo de los Amigos de Gine hasta 51 años que llevamos ya. Bueno, ¿cómo es eso? Que vosotros lleváis creo que casi 40, más de 40. Entonces, ¿cómo es? 43 va a ser exacto. Llevando los cuatro, 43 años y no hay ninguno de los fundadores. ¿Cómo fue el relevo? ¿Fue progresivo o cómo fue? Bueno, uno de los fundadores, Juan Antonio Brutado, sí siguió el camino de Amigos de Gine. Se van Luis, Carlos y Alfredo y él busca nuevos elementos para el grupo Amigos de Gine. Siempre sin perder, nunca perdiendo lo que es la esencia, el estilo de Amigos de Gine, del pueblo, de la forma de cantar de Gine. Yo creo que una de las, pienso, que una de las cosas más importantes que hemos tenido nosotros en la carrera, Amigos de Gine, es cantar lo que ocurre en el pueblo, lo que ocurre en la calle. Han habido muchos, muchos títulos que han sido famosos. Uno concretamente, yo creo que el más vendido de la historia de las sevillanas, el adiós. Esa sevillana es del año 75, el autor es Marlos Arrido, y date cuenta que la primera de ese disco era una que decía Si vamos a la playa con el 600, y como la sardina fuimos saliendo, la segunda era Sueña la margarita con ese romero, y la tercera de la carrera era Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, con el trabajo que cuesta buscar la aguja en el tercer corte Pues todas las emisoras buscaban algo... ¡Qué bueno! Esa historia es muy buena, ¿eh? Tú no me vas a perder con todas las cosas, dime. Nosotros podemos presumir, y lo digo con todo conocimiento de causa, que las sevillanas se pusieron nacional e internacional debido a esta sevillana de la 10. Porque las sevillanas, Sevilla, Huelva y Cádiz, y lo digo como en aquellos entonces funcionaba esto. Además, bueno, es una señora que ha perdurado mucho en el tiempo, estamos hablando del año 75. ¿Vosotros estabais ya o eran los primeros? Sí, yo sí estaba. ¿Ya estaba? Yo ya estaba. Porque además, una sevillana que identificaba mucho con San Juan Pablo II, que además en varias visitas siempre se le seguía cantando a esa sevillana cuando cogía el avión a la hora de irse. Incluso se cuenta que él tarareaba la sevillana. ¿Tú estuviste la primera vez que se le cantó a él? Sí, y Antonio también estuvo. Felipe le cogió en la mili y Alonso. A mí me cogió con otro papa, esperando papa. Esperando papa. Por cierto, hablando de papas, Amigos de Gine no solamente le ha cantado a uno, sino a dos papas. Pablo VI y Juan Pablo II. Y lo bueno, bueno, fue cuando Chanquete quiere conocer a los que no han enterrado. Era la semana del cine iberoamericano en Huerva. Y nos llama el tercero, dirá que está aquí Chanquete, que quiere conocer el avión de Gine. Pero Gine ha llegado un rato. Llegamos al hotel y estaba en pijama. Se puso una chaqueta, una gorra y nos hicimos fotos con él. Porque si yo no me lo he pasado mejor, mientras me estaba enterrando y se veía cantando, todo el mundo llorando y yo matado de risa. Al principio del camino, el pueblo entero cantó. El pueblo entero cantó. Al principio del camino, el pueblo entero cantó. Mientras lloraban los pinos, a la Virgen su oración. A la Virgen su oración. Y es chorraí un estilo, con mesa y nuevo son. Y es chorraí un estilo, con mesa y nuevo son. Y con el tiempo, te das cuenta que la vida, te devuelve lo que da. Nuestro canto se hizo vuestro, y nunca tendrás final. Amo tu cielo, me gusta tu amanecer. Y contemplar tus plazuelas al atardecer, y en el parque de las palomas beber. El olor de tu azar, y caminar por Triana, cuando es su vela, y a la sombra de un naranjo soñar. En tus calles tengo al alma y mi corazón lleno de amor, entre tu gente sencilla. Me gusta, me gusta, me gusta Semilla. Deja mi lecho, ponte el vestido, vete deprisa, porque te espera él. Corre, que se te acaba el tiempo, para llegar a casa, entrégame mi amor, tu último beso, que van a dar las diez. Cuida, que no sospeche nada, que duerma en tu almohada, ya sé que si su mano te acaricia, te acordarás de mí. Y si acaso alguna vez te pregunta, cuéntale que nos queremos, ten valor para decirle todo, o quédate con él. Lloran los pinos del codo, despidiendo a las carretas. Despidiendo a las carretas, lloran los pinos del codo, despidiendo a las carretas, que ya se van poco a poco por el camino de vuelta. Solo se queda el palacio, solo se queda el camino, solo la raya y el que va, los carriles con los surcos que vea con las carretas. Todo se va terminando, todo se va terminando, como un sueño que se alea, pero la blanca paloma y en mi corazón se queda. Tenéis mucha historia, porque además fuisteis los primeros artistas de este grupo, fue el primero que grabó el himno de Andalucía. Que además no estaba todavía, no era oficial el himno, porque bueno, no se habían creado las autonomías. Eso fue en el 76-77. Nos hemos acordado cuando hemos llegado los cuatro aquí, porque al final cuando se la dieron, le dieron la autonomía a Andalucía por el artículo que querían. Celebraron una fiesta aquí en este salón, que está detrás tuya, y nos invitaron a nosotros. Estaba Clavera Rebola en aquel momento en la UCD. Adolfo Suárez también estuvo. Y Arena. Y Javier Arena. Javier Arena, eran los tres. Os agradezco mucho vuestro paso por aquí y esperemos que nos veamos muy pronto en otra vuelta que le demos a Andalucía. Muy bien, deseas que mucha suerte. Gracias. El problema que tenemos es que tenemos más años que la humedad. ¡Vale, a sacarlo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bien, Felipe, bien! ¡Qué bonito lo hace, Felipe! Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. No te vayas todavía, no te vayas todavía. Cuando sale en aquel mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Vámonos por allá. Ese vacío que deja, el amigo que se va El amigo que se va, ese vacío que deja El amigo que se va, ese vacío que deja El amigo que se va, es como un pozo sin fondo Que no se vuelve a llenar, es como un pozo sin fondo Que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía no va cuando dice adiós